Y aquí estamos para jugar nuestro segundo partido. Aquí vemos la noticia. Aficionados felices por el triunfo de R-Gol en el primer partido. Conseguimos los tres puntos. Este grupo es Real Madrid, Leicester City, Roma y Manchester City. Así que jugaremos ante la Roma. Ok, aquí están. Me están ofreciendo casi por todos mis jugadores, pero no quiero comenzar a fichar ni volverme loco. Quiero hacer una temporada la más real posible. Espérense, porque casi se me está moviendo mucho la plantilla y no me gusta. No me gusta. Me gusta tener la plantilla que voy a utilizar, que es esta básicamente. Vinicius ahí. Y Asensio, no. Tráeme a Rodrigo, Benzema y aquí tráeme a... Tenemos a Isco o a Odegaard. Vamos a poner a Odegaard. Hay que tener... Vamos a darle oportunidad a Jovic. Vamos a ver qué hace Jovic. ¿Quién es Jovic? Como decían en el chiringuito. Wow, qué cómicos son esos chicos. Eh, ok. Déjame ver. ¿A quién más vamos a tener aquí disponible? Está bien. Hazard, Asensio. Sí. Espérate. Tony Koss. Hay que tener a Tony Koss por aquí. Tony Koss. Eh, no. No, no. Eh, Mendy. Espérate. Que venga Marcelo por Mendy. Que descanse. Tenemos a Mariano también. Pero ahí estamos bien. Vamos a ver qué tal. Jugaremos ante la Roma FC Fútbol Club. Era de esperar que pusiéramos atención sobre este jugador, ¿no? Como no hacerlo, ¿no? Si salta al campo y estar entre los titulares aún y cuando le persiguen rumores de salida del club. Así que no les cambien de canal. En instantes arranca este partidazo por EA Sports. Hola a todos y muy buenas noches. Y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Hoy se juega el segundo partido de esta pretemporada y será, bueno, recomendable no perder puntos, ¿no? Cuidado. Cuidado, hay que decir, le pego muy mal. Uh, buena. Martin Odegaard. Buena, buena Odegaard. Odegaard. Ahí sí, ahí sí. Uh, gol de Odegaard. Buena, buena. Como que la levanté con el pie cuando llegué ahí. Levanté, acudé y fue el primero. Buena. Buena. Ahí, ah. Intercepta la pelota, Madri. ¿Qué pasa? Le íbamos a dar al gato. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Buena, sí mismo, levantada. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Ahí tiene un regalito para los defensores. Ay, Odegaard, róbala ahí. Enorme pase para que su compañero lo alcance y define quizás. No hay nada. No hay falta, no hay penal. Nos vamos con Odegaard, se la pasamos a Vinicius. El pase era para Vinicius, Odegaard. Los delanteros se están haciendo un festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Bueno. Y la pelota que lleva al córner, a ver qué sale de esto. Lleve el córner al centro del área. Buena. Jugada que no termine nada. Buena, Vinicius. Vamos. Esta es una buena oportunidad. La va a hacer, la va a hacer. Está, está, está. Creo que fue Rodrigo. Sí, fue Rodrigo. Fue Rodrigo, auténticamente. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Cuidado, ahí, buena. Y ahora... Odegaard, pásala. Ahí. Le acaban de sacar la pelota. Edin Seco. Luka Jovic. Jovic. Por el balón, Odegaard. Odegaard. Ahí tiene la pelota. Odegaard, giro de Odegaard. Empezamos a gritar, a ver qué pasa. Vaya oportunidad que se acaba de perder. ¿Qué giro metía ahí con Odegaard? Espectacular lo del arquero. Yo creía que esa pelota lejos está incluida. Interceptando el pase. Se fue larga la pelota. Le quedó el arquero nada más. El árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengues. Vamos. Buena. Luka Jovic. Ahí, qué pase. Metimos. Está, está. Vaya respuesta de este muchacho, por favor. Vamos, el capitán Ramos. Servicio al centro del área, gracias a Madrid. Fuerte, puñetazo. De la larga. Ahí está. Qué disparo. No lo podemos creer. Vamos al capitán Ramos. El córner que llega al área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Qué bien. Qué entrada. Qué excelente jugada. Le están dando un minuto. Qué falta donde. No llegaron bien a la marca. Se mira el tiro libre. Mía, mía. Sí, se acabó el primer tiempo. Vámonos en la primera parte. A descansar más. Dos a uno. El partido está dos a cero. Dos a cero, perdón. Ahí está Edin Checo. Estamos ganando. Le queda mucho fútbol a este partido. Aún 45 minutos por el aire. Ah, la falta. Real Madrid arriba en el marcador. Ahí está. El árbitro lo dice y falta. Mía. Giro. Afuera. Buena. El capitán Sergio Ramos. Las noticias todavía no se confirman. Y esto, obviamente, es difícil que sea a ciencia cierta, pura verdad. Pero hay una cifra que pase de Odegaard. Lucas Chovic que no puede concretar. En qué momento es el que alquiler es un monstruo. Madre mía. El capitán Ramos. Córner al corazón del área. ¡Ay, pala! ¡Dios! ¡Qué disparo! Aunque no fue con el capitán Ramos. Ahí vamos, Jovic. Jovic. Entró. ¡Oh, Odegaard! ¡Qué pase! De nuevo. ¡Ah! Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. ¡Diabora! ¡Ahí se viene! ¡La va a tener! Buena. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. ¡Luca Jovic! Jovic la va a jugar con Odegaard. ¡Sí! ¡A la pelota de Argi parece que va a llegar! ¡Sí! ¡Escapaba a toda velocidad! ¡Subiendo un tren! ¡Se va a directo gol! Brian Cristante. ¡Ahí se le fue la poncha! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Aplausos señores! ¡Briganta asistencia a Odegaard solo! ¡Y ahí está! Rodrigo mostrando de qué está hecho. Odegaard está que se cae. Vinicius tiene que salir que llegue Asensio. Y aquí que llegue Lucas Vázquez. ¡Vázquez! ¡Que descansen nuestros goleadores! ¡Y le cae otro gol a este equipo! ¡3-0! Real Madrid. ¡Erin Seco! ¡Buena! ¡Buena! Lucas Vázquez. ¡Giro! ¡Se le fue el control de la pelota al Real Madrid! ¡Diáborá! ¡Ya no controla la pelota! ¡Buena! ¡En 20 minutos se termina! ¡Ay! ¡Lukas Jovic! ¡Lukas Jovic! ¡A ver qué hace ahora con lo que tiene! ¡Ah! ¡Acaba de evitar el gol! ¡Ese giro no le salió! Ok, estamos aquí. ¡Giro! ¡Qué bien la ha hecho para recuperarla! ¡Nicoló Ceñolo! ¡Mía, mía, mía! ¡Erin Seco! ¡Maneja la pelota y se acerca al arco rival! ¡Mía! ¡Es prometedor! ¡Faltado! ¡Es casi gol, diría! ¡Esta puede ser! ¡La va a probar, Edi Seco! ¡Te digo que si el arquero no hace bien la barrera! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Es que ha dado una clase de arte, Marito! ¡Le ha pegado con un pincel! ¡Y por ahora el marcador 3 a 1! ¡Y sigue con su magia tocando el balón! ¡Es un artista con la pelota! ¡Borja Mayoral! ¡Gico! ¡Entrarse le hizo más fácil que la tabla del 1! ¡Ay, Dios! ¡La había adentro! ¡La había adentro! ¡Vamos! ¡Ya van 38 minutos de la segunda parte! ¡Han regalado la pelota! ¡Buena pelota entre líneas! ¡No! Edi Seco, Colpoco Estuvieron tan cerca como estamos nosotros acá Pero bueno, solamente eso, ¿eh? ¡Giro! ¡Siguen dos goles abajo y es una pena! ¡Lukas Jovic! ¡Afuera con Jovic! ¡Ahí va, Luka Jovic! ¡Jovic! ¡Mala! ¡Absurda pérdida de pelota! ¡Muy mala idea! ¡Muy mala idea intentar entrar por ahí! ¡Brian Cristante! ¡Le están sumando dos minutos de agregado! ¡Así es como el Madrid regala la pelota! ¡Buena! ¡Fundidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro! ¡Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido! ¡Buena! ¡Conseguimos tres puntos más! ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! ¡Yo creo que esta gente... ¡Tremenda victoria! ¡Seguimos el Real Madrid a paso de vencedores! Recuerda, dale like a este vídeo si quiere que siga subiendo más partidos que continúe esta temporada. ¡Real Madrid! Rodrigo, con dos goles y dos a ti en dos ocasiones. ¡Tremendo!